Como a los apóstoles en el día de Pentecostés, ¿crees también en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos obligamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén, tomen el sirio y las dos manos, los niños, levantenla, se la van a enseñar a Jesús, vienen para el cielo, ahora todos los niños y las niñas le van a decir a Jesús bien fuerte, Cristo, que hago a Dios, Cristo, más fuerte, Cristo, luz del mundo, iluminanos, ahora sí bien fuerte a usted, Cristo, luz del mundo, iluminanos, ahora sí bien fuerte a usted, Cristo, luz del mundo, iluminanos. Un pulgadro. Mujeres al cipro, y cuando yo llegué a tres hombres, uno, dos, tres. Un aplauso para muchas.